La comunidad valenciana ha batido un nuevo récord de contagios de coronavirus en un solo día, con 16.611 casos, 247 más que la cifra más alta hasta la fecha. Ha habido 17 personas fallecidas, 10 mujeres de entre 47 y 91 años y 7 hombres de entre 52 y 90 años. Cada día que pasa batimos un nuevo récord de contagios por la variante Omicron. En la comunidad valenciana todavía no es muy preocupante la presión hospitalaria, pero los centros de atención primaria empiezan a estar ya saturados y dejan de lado a otras patologías para centrarse expresamente en la COVID. La cantidad de personas hospitalizadas por COVID-19 también sigue en aumento, con un total de 1.427 casos, de los cuales 200 necesitan estar en la UCI. La Organización Mundial de la Salud ha adelantado que más del 50% de la población europea habrá contraído la variante Omicron del coronavirus en las próximas seis u ocho semanas al ritmo actual de contagios. 50 de los 50 países en Europa y Centro-Asia han reportado ahora los casos de Omicron. El virus es rápidamente como el dominante virus en Europa en es ahora que se spreada a los Bajos. Enero se ha convertido ya en el segundo mes con más contagios de toda la pandemia en la Comunidad Valenciana, solo superado por enero de 2021. El presidente de la Sociedad Catalana de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, Juan Pablo Orcajada, opina que es precipitado pensar que el coronavirus debe empezar a ser considerado con un rango menor al de pandemia. Yo considero que esto es precipitado, porque todavía necesitamos que pase un poco más de tiempo para considerar que esto realmente es una endemia. Una endemia es asumir que tenemos que convivir con el virus, pero lo lógico sería asumirlo cuando el impacto hospitalario y la mortalidad fuera menor, porque todavía está produciendo olas muy grandes con mucho impacto. Actualmente en el Hospital del Mar tenemos más de 100 pacientes ingresados fuera de la UCI y 22 pacientes en la UCI, lo cual estamos hablando prácticamente de una cuarta parte del hospital ocupado por pacientes COVID. A mí me parece que esto es muy pronto para considerar que esto es una endemia. Una endemia es una situación de equilibrio, es una situación en la que compartimos, convivimos con el virus, asumimos el virus, pero habitualmente con unos índices de impacto clínico menores de los que estamos viviendo ahora.